Voy a poner una serie de vídeos cortitos en el que se refleja lo que no hay que hacer y lo que no debemos de tomarnos en broma y sobre todo lo que quiero es que veas lo que no, de verdad, lo que no tenéis que hacer Voy a poner un chiquitito, ¿vale? Mirad, este es un vídeo en el que, como digo, son de perros pequeños, ¿vale? ¿Por qué hace más gracia así? Esas son las pocas neuronas que tienen las personas Este es un perro que protege al bebé y esto se toma a broma, ¿vale? Vamos al lío Déjame que es mi bebé Déjame que es el bebé mío, déjame Que me dejes, que yo quiero Es el mío, que no es tuyo Déjame, óyeme El bebé es mío No, no, ni se te ocurra Déjame que el bebé es mío, que lo quiero tocar Oye, y esa protectora, esa hermanita protectora, por favor Habéis escuchado el gruñidito final y tal Evidentemente la intensidad de la protección no es muy alta Por suerte No, 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 ni se te ocurra